¡Híjole! Sí, sí está bravo este tema, ¿eh? Por eso lo colocamos en la guarda gorda. Por supuesto. Ayer fue una sorpresa para muchos. Bueno, se anunció desde el sábado. Alessandra Rosaldo subió historias en donde invitaba a la gente a que se conectara el día domingo 7 p.m. hora México para que Eugenio Derbez explicara sobre su accidente. Pero esto surge después de una supuesta teoría que saca Javier Seriani. Dice que él tiene información que aún no se confirma. Que no sabemos si es Seriani la nota. Exactamente. Pero está muy grave. Si es Seriani o es pura broma. Se especuló de un accidente muy turbio porque el día en que sucede esta situación con el hombro de Eugenio Derbez hubo un choque de un Tesla blanco. Hay pocos Teslas porque son autos muy costosos. Y Eugenio Derbez tiene un Tesla blanco. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un choque, un accidente automovilístico en donde fallece una persona y dicen que supuestamente esta es la era de Eugenio Derbez que lo estaba manejando y que estaba en estado de ebriedad y que se dio a la fuga. La verdad yo sí lo dudo mucho. Una, porque Eugenio Derbez es el más sano. No fuma, no toma. Sí, amiga, pero ¿cómo es la gente? Sí, yo siento que le quieren tumbar a algo. Ya, déjenlo. Sí, de por sí. Le está pasando, de verdad. ¿Qué les duele? ¿Qué les pica? No, miren, si no está confirmado nada, no estén exponiendo este tipo de cosas. No, yo digo que no. Seriani, más seriedad. Y ahora, ahí les va el live que hizo Eugenio Derbez. A mi parecer lo vi súper deprimido. Una mirada de verdad como, pues como agotado, como confundido con qué está pasando. ¿Qué sucedió? Él llevaba seis meses sin pisar su casa de tanto trabajo porque hizo tres series, dos películas, muchísimo trabajo. Siempre generando. Y entonces dice, yo creo que mi alma, en el fondo yo lo pedía, pedía un descanso. Descanso, porque está encontrando ahorita el para qué. ¿Qué es lo que estamos platicando? Ajá. ¿Siempre pasan las cosas por algo? Sí, pero sí dijo sí, sí se pasó de lanza porque es una fractura, fíjense. Pone en el live, Alessandra, una de las radiografías que de verdad yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es broma? No, tenía alrededor de 15 tornillos y Eugenio está narrando en toda, pues estos 20 minutos que hizo de live, que a él le encantan las cosas como muy aventureras. Sí. Un día antes justo estaba nadando con cocodrilos con Vadir. Y entonces al día siguiente Vadir le dijo, mira, ¿cómo ves si jugamos realidad virtual? Órale, pues, jalo, sí, sí, sí. Entonces total que pues tú traes tus lentes. Sí. Y él dice que de repente se tropezó y empezó a ver que estaba cayendo por una torre de mil cientos de pisos y entonces él como que quería agarrarse en la realidad virtual y entonces se empieza a tropezar más, se cayó por unas escaleras. El chiste es de que todo su cuerpo, o sea, todo el peso de su cuerpo cayó en su hombro y tuvo una serie de lesiones. O sea, yo dije, qué doloroso. Estuvo con el hombro dislocado dos semanas completas porque no podían operarlo. El doctor le dijo, mira, dame tiempo de obtener, este, hay dos opciones, o ponerte un hombro, este, falso, o sea, de plástico, o, pues, tratarlo de pegar con, como si fuera un rompecabezas. Ay, amiga, qué dolorosísimo. Dolorosísimo. No, 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 no. ¿Y yo que trabajo tanto el hombro? No, imagínate, sí, qué dolor. Qué dolor. Y entonces dice que estuvo alrededor de dos semanas dopado. Dormía en las mañanas, dormía en las noches, solo se levantaba para comer. Lo notamos un poquito mejor ayer, pero aún así, híjole, de verdad, con una energía bajita, hasta su volumen, el volumen de la voz, ¿qué tal, mi Mau? Yo me tenía que pegar el teléfono para escuchar qué decía, pero mira, vamos a escuchar lo que dice Eugenio y regresamos para platicar todos los detalles de su accidente. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Y yo quisiera saber por qué pasó. Y digo por qué pasó porque siempre me han dicho y creo que las cosas pasan por algo. El agua pasa por las tuberías. No, es un chiste que no me había hecho, pero no me lo aguanté. No, las cosas pasan por algo. Yo creo que... Esto que me pasó fue para algo. Y estoy tratando de encontrar el para qué fue. Creo que tiene mucho que ver con que este año fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses no estuve prácticamente en mi casa. No pisé mi casa más que únicamente en dos ocasiones y para cambiar maleta. En seis meses. Y a pesar de que estaba muy feliz porque... Pues por todo lo que me pasó desde principios del año que fue... Coda, todos los premios que se llevó Coda, todas las ceremonias de premiación a las que fui... Incluida por supuesto en Oscar. Luego hice una película y luego hice... Gira del ballet. De promoción. La película del ballet no... No bailando yo. Y luego... Tres series hice. Entonces la verdad estaba yo feliz por el lado del trabajo, pero también me sentía un poco ahogado. Sentía que mi alma... Me sentía un poquito como en la cárcel, ¿saben? De no tener de repente vida, ni poder tener días libres, ni poder tener... Pues eso, una vida. Yo creo que este accidente pasó por eso. De alguna manera era el universo o quizá mi alma pidiendo parar. Oye, pero no, no, deja su comedia haciendo chistes. No se puede ni reír porque le duele. No, porque es una naturaleza, pero... Sí, claro. Pero mira, Eugenia, a veces sí decimos, pero me paró, pero me estoy en un duelo porque estoy perdiendo... Mi hombro. Sí. Y qué bueno que lo tomes con optimismo porque al final del día es tu naturaleza. Claro. Y... No, no, haces pausas y pensé que ya había... Es que hago pausas porque no puedo hablar. Sí, sí, sí. Entonces me impulso. Ok, adelante. Y aparte estoy muy emotiva porque sí, sí, tú lo has vivido, Oli. Ajá. Y pues tú sabes. Sí, es un proceso bien difícil. ¿Te acuerdas que me decías, amiga, estoy frustrada, estoy llorando? No, yo... Estoy aquí y Olivia es súper proactiva. Sí. Entonces yo le decía a Oli, por algo te pasan las cosas, necesitas una pausa. Y no entendemos, pero por qué tuvo que ser en mi tobillo y lo mismo me pasó. Tengo tres dedos inmóviles. O sea, mira. Sigo con terapias. Y tuve que parar 15 días. Para mí eran... Bueno, ¿qué les digo? Me sentí como si me hubieran hecho sentir depresión. Claro. Pero después dije, a ver, Grace, ¿cuándo va a volver a pasar esto? Disfrútalo. Tienes toda la razón. A mí me llegó la reflexión hasta el final. Y mi respeto para Eugenio Derbez cuando le dicen, tu recuperación es de seis meses a un año. A un año, señores. Escuchar eso... Casi todo lo que él trabajó por años. O sea, le están haciendo la... Sí, sí, sí. Ah, le están compensando sus vacaciones. Sí, claro, claro. Sí, es cierto. Disfrútalo, Eugenio. Ay, sí. Al final ese hombrito va a saber que va a recuperar. Sí, y tenemos que estar también justo eso, con una mente positiva para que le des la orden a tu cuerpo. Yo le hablaba todas las noches a mi pie. Ya, chiquito, vas a estar bien. Yo también les digo, ¿qué onda? ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? ¿Cuándo? Porque yo extraño rodar, extraño hacer el enganche para mis pesas, las mancuernas, no lo puedo, no puedo, aunque quiera. Entonces, el brazo izquierdo no está mamey. Y me veo rara, me veo de un lado porque tengo que instruir y de este lado voy con todo y lo estoy este... Cierto. Entonces, pues inevitablemente tengo uno más mamey que el otro. Y afortunadamente fue la izquierda. O sea, dice Eugenio, yo soy diestro, la que se me fregó fue la derecha. ¿Saben cómo? Intenten limpiarse ustedes con la izquierda. Sí, tiene razón. Intenten lavarse los dientes, comer. Sí, es cierto. Y a mí me sigue donando la muñeca y todo a la planta de la mano. Y bueno, pues, pero estamos aquí. Claro. Con vida, contento. Sí. Y me voy a ir a festejar con Olivia. Al ratito. Vamos a estar en Indomo. Qué bonito lugar, ¿eh? Maravilloso. Un concepto de grupo pasta desde 1994. Ellos ya andan en frío. Y a ver qué van a parar como empresa. Una verdadera experiencia italiana, Bernardo Quintana 32, 2-3-7-7-6-8. Nos vamos al corte y regresamos.